Un poco más Que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tengas que olvidar Si vamos a sufrir con un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas? Mi bien Tan deprisa no goza Mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Al fin Al fin Que ya te di Mi cariño, mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas? Mi bien Mi bien Tan deprisa no goza Mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Espera ¡Tú también!